Listo, ya tengo toda mi ropa para irme a sentar toda la noche a la sala Que emoción Hola hijos, pasenle, ¿cómo están? Hola hija, ¿cómo estás? Hola mami, ¿cómo estás? Ah, ¿te vestiste igual que yo? Está bien, pasenle, pasenle Hola hijos, ¿cómo están? Hola, buenas noches a todos Ya llegó el desmadre de la casa Pasenle, pasenle Pásenle a mí, con permiso Hola hijo, ¿cómo estás? Hola señora, ¿cómo estás? Con permiso, ¿eh? Con permiso, con permiso Todo este con este güey Pasenle Están en tu casa, pasenle Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Ay, Jesús Pasenle hijo, pasenle Qué bonito peinado, qué buen outfit tienes Pasenle Perdón, está la sala, perdón ¿Qué pasó? Y ahora no vino tu hermano El que tiene todo el ánimo super A todo lo que Hola, hola señora, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Ay, sí vino Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pásale Ay, espero que no haya venido la vuelta Porque camina bien lento Hola señor, ¿cómo está? Pásenle, pásenle Dos mil años más tarde Ya, ¿ya pasó la puerta? Ya, al menos avanzó 10 centímetros ¿Por qué anda? Bueno, ahí lo esperamos del otro año, ¿eh? Pásenle Ya llegué Feliz Navidad Ya se durmieron Verga la vida Bueno, nos vemos el otro año Adiós Me voy en chinga Como ese paracol Que anda un poquiza Vénganse familia A cenar todos Vamos, vamos, vamos Siéntense, siéntense Si ya, siéntense todos ¿Les sirvo? ¿Qué te sirvo? Un refresquito Un pozolito Ahí está la sal Pásenle, hija, por favor La sal Si, todos coman, ¿eh? Provecho ¿Verdad que está muy bueno Mi platillo que yo hice? No he perdido la sazón Sí, sí, sí Vaya que no ha Perdido el sazón, ¿eh? Sabe muy Muy delicioso Sí, no ha perdido el sazón ¿Quieres más? ¿Te sirvo más? No, no, no Muchas gracias Estamos bien Sí, aquí dijo mi platillo, ¿eh? Fue el niño Ay, tú no le hagas caso, mami Está súper bueno No has perdido el sazón Créeme que está súper bueno Muy bueno No has perdido el sazón No mames Ay, ¿qué es esto? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No, no le encuentro forma No, yo no me lo voy a comer Te lo comes y te callas Ay Ya, yo me lo voy a comer En serio No Ay, cabrón Cuál está Esta es mi canción favorita Arránquese, pariente Venga, se, vente a bailar Vente, digo No, no, no Yo no bailo eso Yo solamente puedo Increíble Te vengas, cabrón Ya voy, ya voy No me grite No me grite Nada, es que no, no No sé cómo Cómo se baila esto Pero me cayó bien Sí 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 Mamá Un vago se me echó a la casa Uy, estuvo muy bueno este baile Ahora sí Familia Es hora de abrir los regalos ¿Quién quiere abrirlos? Yo, yo, yo Yo los quiero abrir Yo Que lo abra Que se lo ponga Que lo preste Ya, no es cierto No, siempre Wow Ropa Lo que siempre quiere un niño Sí, sí, sí Está muy padre Lo que sea de cada quien El diseñador se la rifo Muy padre, eh Muchas gracias Unos audífonos Uy, espero que no estén descompuestos Creo que No, creo que no Órale, una guitarra No sé tocarla, pero Creo que se toca algo así O así No sé Wow, una cámara de acción Pero no viene la cámara ¿Dónde está? Ya la vi Gracias Déjame ahí, Juan Carlos Déjala ahí Ya voy, mamá Ya voy Esta es tu cámara Juan Carlos Perdón Bueno familia Ya después de una fiesta Super imparable No saben Estuvo Super loquísima Casi llaman a la policía Bueno, pues ya es hora De despedirlos Porque lo mejor De las visitas es Cuando se tienen que ir Exactamente Ustedes sí saben Tú sí sabes Nos vemos mañana Cuídense Se van con cuidado Adiós, mami Nos vemos mañana Adiós 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 Hasta luego señora Muy rica la cena Muy rica No saben Me quedo un sabor De boca Adiós Adiós Ya, acuérdenle Adiós Nos vemos Nos vemos Muy rica la cena El baile Demasiado Nos vemos Ay, este muchacho Está como Qué bueno que vinieron A ver cuándo Vuelven otra vez Ya se fueron todos Dejaron un desastre Pero bueno Más allá de la comida Más allá del baile Más allá de los regalos Lo más importante Es la familia Y el amor Que debemos tener No solamente estos días Sino todo el año Te deseamos a ti Una muy feliz navidad De parte de Jan Lave En serio Ña Órale Todos vamos a recoger Vámonos Tráganos Como el trago Te jaro Todo un des Papaya Te deseamos Una feliz Navidad 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 Muchos Abrazos Les presento a mi abuelita Que verga Va Última Mamá Un vago se metió A la casa No vamos a ver Déjame 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 eso Ahí Cámara Dale Para acá Órale Chincar su madre Yo soy su mamá No es verdad Tres Dos Déjame Déjame Eso Ahí Dale Para acá Ay Niño Cáñones Fue una bendición Pero ¿Cómo Joder? ¿Cómo Joder Cáñones Cáñones Cáñones